Esta mañana de jueves hemos estado presentando una serie de incidentes realmente alarmantes, de hecho uno que llamaba bastante la atención y con lo cual aperturábamos esta hora informativa, dábamos a conocer de un macabro hallazgo, el cuerpo en estado de descomposición de una persona fue localizado, los vecinos sumamente alarmados, aterrados precisamente por la situación vivida en las últimas horas. Me voy a enlazar en estos instantes con la periodista Rosemary Ávila, de hecho la periodista Ávila está dándole el seguimiento completo, los socorristas llegaron en la madrugada a cubrir la emergencia y ella está investigando cada uno de los detalles. Me enlazó contigo Rosemary, muy buenos días. Gracias, buenos días y es que ahora tenemos importante información relacionada a un hallazgo y es que el cuerpo de bomberos voluntarios hizo un rastreo en un barranco de Canalito, zona 24, ahí se localizó a una persona fallecida, pero para tener todos los detalles, hoy estamos con Bayron Morales, vocero de esta institución. Bayron, buenos días, ¿cuáles son los detalles que se tienen? Sí, así es, justamente en Cantón Las Pilas, en Canalito, se hizo un rastreo con agentes de la PNC, se caminó kilómetro y medio aproximadamente en una zona buscosa, se desciende un barranco de 50 metros donde se localiza un cuerpo ya en un estado avanzado de putrefacción, él mismo se encontraba semienterrado, se trabaja alrededor de tres horas para desenterrar el cuerpo y llevarlo a la superficie, hasta el momento se desconoce el género del cuerpo, ya que el avanzado estado no dejó ver si presentaba alguna señal de violencia o qué género será. Ustedes llevaron el cuerpo a la superficie, ya hicieron el llamado también a autoridades del ministerio. Así es, autoridades se presentaron en el lugar, el cuerpo se extrae de donde estaba semienterrado, se sube a una camina de rescate y se lleva a la superficie donde ya ellos comienzan a realizar su trabajo. Muchas gracias Bayron, pues es parte de la información, recordemos que ya el ente investigador entonces realiza las diligencias correspondientes y se traslada a esta persona a la morgue del Inasif para así determinar la causa de muerte, así como su identidad. Así que son parte de los detalles que tengo esta mañana y con esto regreso a estudio. Rosemary, buenos días, muchas gracias. Esta es la información que se está generando, precisamente han empezado ya las investigaciones en estado de descomposición. Fue encontrado el cuerpo de una persona en Canalitos, zona 24. De hecho, los vecinos sumamente alarmados por el alto índice de violencia en el sector de Canalitos. Vean ustedes, restos humanos, no las imágenes, advertimos que las imágenes son sumamente fuertes, lo que han encontrado los socorristas esta mañana. El Ministerio Público ya realiza las investigaciones, los peritajes correspondientes para verificar la identidad y dar, por supuesto, con la pista de quienes pudieron haber hecho esta situación tan complicada que se está viviendo. Así que cuando tengamos más datos de este tema, nosotros se lo daremos a conocer. Gracias.